¡Muy buenas, gente! Bueno, hoy os traigo una aquí al 100% del New Super Mario Bros. U Deluxe, un juego de la Switch. Y bueno, completaremos todas las monedas, caminos secretos y el juego completo. Pues venga, vamos a darle. Mundo nuevo, un jugador, Mario... Y continuamos. Vemos aquí, Mario y todos sus amigos tomando un café o estando en una fiesta. Y alguien le ataca. ¿Quién puede ser? Pues Boxer, con todos sus hijos. El Boxer puede sacar su brazo mecánico. Aparta a Peach. Y nos ataca. Y ahora nos lanza pues bien lejos. Por suerte caemos en el árbol, no nos hemos palmado ahí. Y se esparcen todas las super bellotas por el mundo. Vamos a ir a lo lejos, que está ahí, Boxer atacando. Y vamos corriendo, a toda velocidad. Ahí está Boxer, que se queda en el castillo y todos sus hijos se esparcen por los distintos mundos. Este en concreto va al mundo 1, donde estábamos nosotros. Y se queda ahí, en el castillo ese. La bruja, pues deja un enemigo en la torre. Y ahí es donde estábamos nosotros. Desde esa bellotera. Avanzamos. Y bueno, pues ahora vamos a ver la guía. Ahora hay que coger la super bellota del enemigo, para conseguir todas las monedas. Aquí planeamos para arriba, para coger la moneda. Y ahora nos metemos a la tubería, que está la segunda moneda. Y ahora nos metemos a la tubería, que estábamos a la tubería. Y aquí hay que subir ahí arriba, a la tubería, para conseguir la tercera moneda. Y nos tiramos por el centro, que está la tercera moneda. ¡Oh, ya! Aquí es recomendable coger la flor de fuego para matar a los enemigos de la tubería. ¡Suscríbete al canal! Aquí está la primera moneda. Aquí tened cuidado de no matar a la tortuga y necesitamos el caparazón para conseguir la segunda moneda y darle al bloque este de aquí y subir por la planta esta. Ahora nos metemos a la tubería y conseguimos la segunda moneda. Hay que hacer el salto bomba para poder meternos en la tubería. Aquí tenemos la tercera moneda. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos cinemática y vemos como Boxxer captura el castillo y pone sus banderas. Aquí entramos otra vez a la segunda pantalla para desbloquear el camino a la zona secreta. Aquí hay una parte que tendremos que ir por la parte de arriba para desbloquear la zona secreta. Aquí hay una parte de arriba. ¡Gracias! Y por aquí tenemos que ir a la parte de arriba y vamos a la zona secreta. Luego vamos por aquí, saltamos otra vez y ya tenemos el camino ahí al final, donde tendremos una tubería para ir a la zona secreta. ¡Gracias! Aquí tenemos el nivel secreto del mundo 1. La primera moneda está ahí arriba y nos tenemos que colar por en medio. Ahora tenemos que ir a la parte de abajo de la tubería para coger la segunda moneda. ¡Gracias! Así nos vemos mucho, aquí tenemos que ir! ¡Sinidad atalla! ¡Gracias! Te daño a la hora de lo que tienes que regresando... Tienes que tomarse de arriba. Me gusta buscarle la caixa de la zona marble. a la izquierda del todo para conseguir la tercera moneda. Aquí tenemos un camino que podremos ir a un mundo más avanzado y podremos atajar por este camino, si quisiéramos. Ahora vamos hacia la torre. Aquí tenemos que rebotar con la pared para conseguir la primera moneda. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos un bloque escondido que necesitamos activar para conseguir la segunda moneda. ¡Suscríbete! 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 Aquí a la derecha hay una pared invisible que tenemos que subir y conseguir la moneda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Hasta la próxima? ¡Suscríbete al canal! ¡Les hechos! Necesitamos el Yoshi este de la derecha para poder conseguir algunas monedas de la próxima pantalla. Aquí cogemos al Yoshi y avanzamos. Aquí volamos con el Yoshi y cogemos la primera moneda. Aquí nos tenemos que tirar para abajo y volar para arriba y cogemos. Ahora soltaremos a Yoshi y cogemos el caparazón de esa tortuga. Este caparazón solo lanzamos contra la planta piraña y cogemos la moneda. ¡Oh yeah! ¡Mario time! ¡Mario time! ¡Mario time! ¡Mario time! ¡Mario time! En ese bloque cogemos la flor de fuego para poder matar a todos los enemigos. Matamos a la planta piraña y cogemos la moneda. Más en el agua y cogemos la planta piraña y cogemos la planta piraña. Más en la planta piraña y cogemos la planta piraña. Mataremos a la planta piraña y entraremos a la tubería que está en la segunda moneda. Matamos a las tres plantas piraña y cogemos la segunda moneda. Más en la planta piraña y cogemos 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 la planta piraña. Y allí arriba tenemos la tercera moneda. ¡Mario time! En ese bloque está la super bellota que la necesitaremos para conseguir las monedas. Planeamos para arriba y conseguimos la primera moneda. Aquí hay que planear por abajo y coger la moneda. Tenemos que entrar a la tubería verde de ahí abajo para conseguir la tercera moneda. ¡Mario! 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 Y aquí tenemos todas las monedas estrellas del mundo 1. Bueno gente, ya hemos completado todas las cosas del mundo 1 y aparecen monedas y zonas secretas, y espero que os haya ayudado esta guía. Y dadle al like, suscribiros, y nos vemos en otro vídeo. ¡Venga, dao!